Buenas tardes, son las 6 de la tarde del jueves, el miércoles, 2 de diciembre, y esto es Gestión Digital. Bienvenidos a todos. Estamos los sospechosos habituales. Tenemos a Julio García. Buenas tardes, Julio, ¿qué tal? Buenas tardes, equipo. Un placer estar aquí compartiendo charla con vosotros, sobre todo con Juan, el invitado estrella de HOK. Ah, sí, sí, sí. Ahora le presentaremos, ahora nos contará. Tenemos también a Javi, que se tuvo que perder la última, pero aquí lo hemos recuperado. ¿Qué tal, Javi? Muy bien, aquí con muchas ganas de recuperar Gestión Digital con vosotros y los oyentes. Tenemos aquí unos cuantos entrando en pila. Sí, sí, ya tenemos unos cuantos. Ya sabéis que aquí tenéis el chat y que podéis usar el chat tanto como queráis. Nos encanta ver que habláis con nosotros y que, bueno, intentaremos interactuar un poco con vosotros esta tarde y ya sabéis que adelante. Y, bueno, también vendrá Cecilia, que se le ha complicado un poco acudir, pero si llega a tiempo también va a estar con nosotros y ya os presento al invitado estrella de esta semana. Esta semana va a ser Juan Cañada. Viene de HOK y es un tipo que siempre está aprendiendo y siempre tiene cosas interesantes que contar. ¿Qué tal, Juan? Buenas tardes. Buenas tardes, Uriol, y buenas tardes a todos. En primer lugar, muchas gracias por la invitación. Espero pasar un rato agradable conversando sobre el tema y, bueno, pues adelante con ello, cuando queráis. Aquí, bueno, y también quiero saludar a Gonzalo, que es el que nuestro coordinador y que está haciendo, fíjate, fijaros qué ocupado que está el pobre porque está al tanto de los chats, de que se escuche, de que se vea, de todo esto. Buenas tardes, Gonzalo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Me gusta decir que soy la mano que mece la cuna, Uriol. Adelante. Puedes mecer, que nos gusta mucho. Normalmente siempre está entre bambalinas, pero hoy le ponemos cara. Voy a pasarme ya detrás del telón, que veo que va todo bien. Muy bien. Bueno, pero compuesto por eso, como quieras. Pues vamos a arrancar ya con esta sesión de esta tarde. ¿De qué vamos a hablar? Pues vamos a hablar de cómo nos mantenemos al día. Cómo nosotros dentro de cada uno de nuestro ámbito profesional, pues es cierto que estudiamos en algún momento una carrera o un máster o un curso o distintas formaciones estructuradas. Pasó ya tiempo y ahora procuramos seguir al día. Necesitamos estar al día tecnológicamente y conocer cuáles son los procedimientos, cuáles son las herramientas, cuáles son las metodologías que se están aplicando. Os vamos a compartir cómo lo hacemos nosotros, los cuatro que estamos aquí. Pero también, por favor, escribidnos. Escribid qué consultáis vosotros. Intentaremos ser generosos y contaros cómo lo hacemos nosotros directamente. Pero si tenéis alguna duda o queréis exponer al resto una fuente de información o algo que os está resultando útil hoy en día, pues comunicarlo con nosotros en el chat, por supuesto. Entonces, ya para empezar y para romper el hielo, empiezo con la pregunta. ¿Qué consultamos? ¿Cuál es nuestra fuente de información? Julio, te voy a acoger a ti por banda esta vez. ¿Dónde miras tú? ¿Dónde buscas tú la información cuando la necesitas o cómo te formas tú? Vale. Bueno, yo personalmente, y lo comentábamos, yo personalmente me gusta mucho acudir a la fuente primaria. Intentar, y sobre todo, si los equipos de desarrollo y la gente que ha desarrollado los programas han desarrollado una documentación, pues ir a la documentación siempre es sinónimo de que vas a dar con el tema al menos, ¿no? ¿Qué te interesa? Nosotros trabajamos principalmente, no nos gusta decir nunca nombres de programas, pero Revit, no, Rino, pues siempre accedemos al Autodesk Knowledge, a los foros de McNeil, al Food for Rhino, para Grasoper, al Dynamo Primero, a DynamoBim.org. Acudir a la fuente primaria yo creo que siempre es una, o intentar, ¿no? Acudir a estas fuentes siempre es un sinónimo de victoria cuando intentas buscar información sobre determinados temas relativos a software, ¿no? Luego hay otros temas más complejos como temas de gestión y demás, que a lo mejor ya tienes que navegar a través de páginas de fuentes contrastadas o de gente que, bueno, hablaremos también un poco acerca de eso, ¿no? La fiabilidad de los canales, de los medios, ¿no? Del contexto, cuán conformes nos sentimos consumir la información de un determinado sitio o de otro. Pero bueno, es eso, aparte de las búsquedas en Google, ¿no? Y saber googlear. Sí, por ahora la primera indicación es las fuentes primarias. Y cuando Julio habla de fuentes primarias, pues se está comentando, como ha dicho, quién ha creado el programa. ¿Tienes una duda de Revit? ¿Por qué no vas a la página de Autodesk? ¿Quieres saber algo de Dynamo? Léete el Dynamo primero al principio, que te puede venir bien para resolver. Es decir, estás haciéndole la pregunta o te estás formando con quién ha creado el software, con quién ha creado el programa. Antes podía ser relativamente difícil, pero hoy en día están los medios a la alcance de todos. Javi, ¿qué dices tú? Bueno, yo obviamente también entiendo que hay que buscar en la fuente primaria, ¿no? Sea de cuál sea el programa, incluso suscribirse, ¿no? Porque muchas veces vamos nosotros a la información, pero si estamos suscritos puede de repente anunciarnos que va a haber una webinar como esta y podemos estar enterados sin estar todo el rato buscando, ¿no? Pero bueno, yo quisiera decir que llevo muchos años buscando también directamente desde Google, incluso con la palabra Modelical delante, ¿no? Una vez lo encontré dentro de Modelical, seguí haciendo lo mismo y veo que muchos compañeros siguen haciendo lo mismo. Y para seguir la guideline que tenemos en abierto, directamente no la buscamos ni en nuestro repositorio interno, ¿no? Lo buscamos en abierto. Y muchos compañeros, que luego hablaremos un poco de eso, de los compañeros con los que buscas información, pues muchas veces ya partimos de esa base, ¿no? Oye, que lo he mirado en esa fuente primaria del programa en concreto y he visto lo que tenéis puesto aquí en Modelical. Y entonces ya se abre la cuestión, ¿no? Le preguntas al compañero de al lado que es quien escribió la guideline, ¿no? Y lo tenías a tu lado desde el principio. Bueno, estamos viendo preguntas a Google, estamos viendo hacer preguntas o meternos en Internet para acudir a un tutorial que ha hecho alguien que ha desarrollado el programa, un tutorial de Autodesk, un tutorial de Trimble, por ejemplo, y lo que estamos viendo es que está todo a nuestro alcance, ¿no? Tanto Julio como Javi nos están contando que está todo al alcance y que somos nosotros los que, mediante la pregunta que hacemos y cuál es nuestra preferencia al buscar, estamos discriminando cuál va a ser nuestra fuente de información. Quería apuntar que para mí el saber, el aprender, es algo activo y que requiere esfuerzo, lo que no es simplemente hago la búsqueda y ya me lo va a arreglar y casi que va a operar el software por mí, ¿no? Y no es así, requiere esfuerzo y hay que aprender. Juan, ayer cuando comentábamos un poco de qué íbamos a hablar, Juan aportó una idea muy buena acerca de que hoy en día tenemos un acceso a la información no estructurada, es muy plana, todo tiene el mismo nivel jerárquico, todo está a un clic en Internet y es nuestra labor estructurarla, ¿no? Juan, cuéntanos algo más de eso que nos dejaste a todos. Vamos, con la boca abierta. Joder. Bueno, a ver, ¿cómo empiezo? Pues bueno, partiendo de la premisa de que para mí la información es un continuo en el cual desconocemos cuál es su soporte y digamos que para centraros esto, pues si nos trasladáramos hace 15 o 20 años cuando estudiábamos en la universidad y uno de nuestros profesores nos planteaba un problema, pues nosotros acudíamos a la biblioteca, buscábamos los libros que nos habían aconsejado y allí buscábamos los modelos que nos servían para resolver la problemática que se nos había planteado en nuestro determinado contexto. Pues bueno, está claro que esto a día de hoy, como explicaba Oriol, previamente pues no funciona así. Digamos que la información ahora está diseminada y está diluida en todos estos medios digitales en una cantidad enorme tanto de formatos como de medios y aquí es donde nosotros yo creo que tenemos que hacer una crítica, por decirlo de alguna manera, y digamos que construirnos nuestro menú. Y cuando digo construirnos nuestro menú es construirnos nuestra narrativa. Nuestra narrativa no es más que construir una estructura donde exista un orden, una jerarquía y una serie de filtros y una serie de gestiones para toda esta información para que podamos, digamos, tomar esta información y ser operativos en la realidad y en la práctica profesional contemporánea a día de hoy. Entonces, era eso más o menos un poco lo que comentábamos. Oriol, era ese un poco el planteamiento. Sí, te referías a eso, pero sobre todo nos gustó mucho el valor que le dabas a decir, bueno, si yo tengo que desarrollar un trabajo determinado, otra cosa es aprender a usar una herramienta, pero si tengo que hacer un trabajo determinado, lo primero que tengo que hacer es averiguar el estado de la cuestión, el estado del arte y para eso me toca estudiar. Y tengo que estudiar. Y estudiar significa acceder a un conocimiento y ordenarlo de tal manera que yo lo pueda aprender. Y además, dejarlo guardado de tal manera que yo lo pueda consultar. Entonces, aprendizaje, consulta, ordenar la información. Es algo que cuando vamos a una escuela o a un máster o a una universidad, somos bastante pasivos en el sentido en que ya se nos da una estructura. Hay una persona que es el profesor o la profesora o el maestro que ha hecho la labor de organizarlo y ordenarlo para que nosotros eso ya lo tuviéramos más asimilable. Pero cuando consultamos en internet, nos toca hacerlo nosotros. Y a veces se nos olvida, a veces a mí se me olvida. Entonces, ese punto de vista que nos dabas tú ayer de, no, no, yo es que me creo un dosier. Claro, yo quiero que te extiendas en ese punto en el que hablabas de configurar ese menú, que es genarquiza y discrimina, que va más allá de la colocación de determinadas páginas en un menú de favoritos. Correcto, sí, sí. Bueno, si hablábamos del estado de la cuestión, digamos de la manera en la que trato de organizarme, es el tema que esté tratando o el tema que me interese, lo que hago es que mediante alguna aplicación como Focer o hay muchas en este caso, tú eres capaz de organizar toda la bibliografía que has consultado, todas las páginas, todas las páginas web, todos los webinars, y viene todo organizado por, tanto por fechas como por autores, como por intereses, y todo eso, digamos que es el trabajo que tú has hecho, ¿vale?, para investigar sobre ese tema antes de poder trabajarlo o poder tratarlo, ¿no? Digamos que es lo que en una investigación sería el estado de la cuestión. Pues, en efecto, existen herramientas a día de hoy para gestionar todo este conocimiento que tú has ido acumulando y poder aplicarlo a tu práctica profesional o a la investigación en concreto. Pues justo eso. Ayer cuando nos lo contaste, nos dejaste impresionados como ahora. No sé, no sé... Seguro que sonaba mejor. No, el resto de la gente que nos está viendo, si tiene alguna cuestión o tiene alguna preferencia o se ha tenido que enfrentar en alguna ocasión. Yo, por ejemplo, cuando la gente me pregunta, oye, ¿cómo puedo aprender Dynamo?, por ejemplo, o dime un curso donde pueda aprender Dynamo, pues yo siempre les digo, antes de gastarte un euro, nosotros hacemos, pero les digo, antes de gastarte un euro, quiero que leas el Dynamo Primer. Considero que es un tutorial con ejercicios al alcance de tu mano, está en Internet y está muy bien estructurado. Te va a ayudar mucho a ordenarte la mente, porque realmente quien hizo ese programa es quien ha escrito ese tutorial y pretende que comprendas cuál es el procedimiento que hay que seguir, ¿no? Eso, eso ha construido un relato, ¿no? Ha construido un relato. Y, bueno, eso es siempre de agradecer, ¿no? Que no tengas tú que construirte, que trabajar la narrativa, como comentaba Juan, para construirte tu propio relato acerca de un tema. Comenta, comenta, Uriol. No, no, digo que hay acercamientos a software cuando hablamos de herramientas que vienen muy bien, ¿no? Y por no decir siempre Autodesk, aunque ahora comentaré otro ejemplo, pero Tecla, igual, Tecla, tiene un sistema de tutoriales casi en árbol en el que tú puedes ir eligiendo qué rama quieres ver, que es fenomenal. A mí me fue muy útil para aprender ese software. Después está el acceso a la información, ¿no? Cuando trabajamos en ingenierías y es quien ya está usando ese programa el que viene y te cuenta cómo se usa SAP, por ejemplo, o cómo se usa Cubus o Sophistic. Pero, ¿y cuándo eres tú el primero? ¿Cómo lo haces? ¿Es posible? ¿No es posible? ¿A qué nos acogemos para asumir que somos nosotros los primeros en un entorno laboral que estamos investigando sobre una cosa? Comentamos también ayer preparando la sesión esta de hoy y Juan nos ponía mucha luz en la comparación con el PAR o en la pregunta al PAR para saber si una fuente es fiable o no. Quiero saber, la gente que nos está viendo, ¿cómo os dais cuenta vosotros si una fuente es fiable o si no es fiable? Más allá de las cosas súper evidentes, si os están anunciando Viagra, pues tiene poca pinta de que es una fuente fiable. Pero, no sé, Juan, te vuelvo a coger al vuelo. ¿Cómo era aquello que nos decías ayer acerca de consultar al PAR? Bueno, pues para mí el PAR me parece fundamental. El PAR es alguien, digamos, de tu generación con inquietudes y con curiosidades similares en el que tú personalmente te apoyas para ir calibrando tu opinión sobre los temas. Digamos que puede funcionar un poco como de espejo también, ¿no? A la vez que hablas, pues te ves reflejado y vas sobre todo, digamos, comparando información, chequeando y viendo, pues, oye, pues si lo que estás diciendo, lo que estás pensando o lo que estás proponiendo está como muy lejos o muy cerca, ¿no? Es como eso, una especie de recalibración. Digamos que, por un lado, como a día de hoy, todo está mediado, toda la información está mediada, a veces es necesario este PAR que te acerca un poco más a una realidad más física, por decirlo de alguna manera. No digo que la realidad virtual no lo sea, que sí que lo es, pero una realidad como más física, más de tú a tú, que te hace, digamos, saltar como de una información más mediada, más de altura, un zoom aún más de arriba, a algo más concreto, más específico, más, bueno, más real. Pues, digamos que el PAR operaría así en la formación. Sí, comentábamos que dentro de una empresa, pues, tus pares son tus compañeros, ¿no? Cuando les preguntas directamente, oye, ¿has encontrado algo acerca de...? O acabo de ver esto, échale un vistazo que parece interesante, ¿no? También los tenemos fuera de la empresa, pues, desde compañeros que han trabajado con nosotros o nuestro cliente, ¿no? Ayer también comentábamos, ostras, el cliente es una fuente de formación. No de información solamente, sino también de formación. Muchas veces tú tienes un foco más o menos reducido porque consideras, puedes llegar a estar hasta sesgado porque vas a cosas que son robustas y en las que crees mucho porque no quieres fallar, nadie quiere hacer eso, pero a veces el cliente tiene algo más de libertad o tiene un poco más de inocencia, ¿no? Y comentábamos, Julio, la idea de la inocencia. Entonces, ¿cómo era aquello de...? Sí, yo creo que es bastante fructífera muchas veces, ¿no? La relación con un cliente que mira con inocencia las herramientas que tú manejas y tú miras con inocencia, ¿no? De alguna manera, o sea, inocencia en el sentido de que, bueno, a lo mejor te estás enfrentando a sus problemas por primera vez, ¿no? Y él está intentando gestionarlos de una manera completamente novedosa. Entonces, de alguna manera, esa inocencia que hay entre cómo miran el trabajo entre los pares es bastante fructífera desde el punto de vista de la creatividad y sobre todo de sacar el trabajo adelante. Porque creo que... Y aquí introdujimos ayer otro término, otro tema, que es el tema de la emoción, ¿no? Que al final para aprender se necesitaba emoción. Entonces, de alguna manera, el mirar las cosas con inocencia... A mí que soy súper curioso, me ilusiona, ¿no? Me suelo ilusionar bastante cuando empiezo un tema y alguien que conoce mucho, que sabe mucho sobre ese tema, que me cuente cosas nuevas. Es bastante emocionante, ¿no? La exploración, la búsqueda. Y yo creo que es de las relaciones... Yo la suelo llamar de caballero-escudero, ¿sabes? No se sabe muy bien quién es el caballero y quién es el escudero, ¿no? Hay una quijotización de Sancho y una santificación de Quijote, también me gusta decirlo. Y es bastante bonito, ¿no? Y yo creo que se producen escenarios de aprendizaje real en ese tipo de relaciones, ¿no? Y normalmente suelen pasar con clientes. A mí me ha pasado con clientes. Pero también con compañeros. Cuando empiezas a abordar un trabajo que es completamente nuevo, ¿no? Para ambos o un trabajo que a lo mejor está bastante mascado por uno, pero no por el otro y para necesitar de la labor del otro. Bueno, simplemente eso. También hay que incidir, Uriol, en esa visión en la que, bueno, se puede pensar las cosas desde, como se dice, fuera de la caja, ¿no? Al tener a alguien que no está institucionalizado, ¿no? Como dicen en Cadena Perpetua. No tienes el mismo concepto de visión, ¿no? Cuando tu par es exactamente igual que tú, es difícil que se vea un pensamiento muy, muy distinto, ¿no? Cuando haces ese tándem con una persona nueva muy buena en un área junto con otra persona muy buena en otro área, la solución va a ser muy novedosa, yo creo, para los dos. Y es muy necesario mirar soluciones fuera de la caja. Hablábamos también del tema de la contención, ¿no, Uriol? Juan, el tema de la contención, o sea, que hay que saber decir no a determinadas cosas porque pueden abocarte al fracaso más absoluto, ¿no? El meterte a lo mejor en un berenjenal muy... Sí, entraremos ahora acerca de lo que es formación y lo que es hobby, ¿no? De evitar la procrastinación, ¿no? ¿Cómo evitamos la procrastinación? O sea, chafardear o cotillear por LinkedIn no es formarse, ¿no? No nos engañemos, ¿no? Si vas buscando algo y lo vas a utilizar, sí, pero... Antes, Julio, perdona, para cerrar un segundo esto de lo que hablamos del par, lo digo porque Daniel aquí nos ha escrito y dice si tienes la suerte o la fortuna o la circunstancia de que en tu empresa hay gente con la misma motivación y el mismo interés, también Gorka nos matizaba esto, no solamente que haya profesionales, también tienen que compartir el interés, entonces es sencillo, relativamente sencillo, pero ¿y si eres autónomo? Y me gustaría apuntar aquí algunas soluciones para esto, es dónde buscarlos fuera, ¿no? Hay grupos de trabajo, hay asociaciones, hay, por ejemplo, se me ocurre, pues en Madrid, el Madrid Dynamo User Group o los grupos BIM, ¿no? Y también aprovechando que está aquí Eduardo, pues considero que en Qatar tienen el Architects Hub, que es un buen núcleo de compartir experiencias y de compartir fuentes de información y después están directamente los colegios. Los colegios también es un foco de compartir conocimiento profesional, me refería al colegio de ingenieros, el colegio de aparejadores o el colegio de arquitectos, son fuentes de información, entonces a veces se organizan actividades que te permiten estar en un entorno profesional con unos intereses semejantes o con unos intereses parecidos. Mira, Daniel ahora nos habla del Cubimat, Exacto, sí, sí. Yo recordaba el... Ahora me estaba confundiendo con el WIM Class, que es el sistema de clasificación que han desarrollado. Creado por el WIM Class, que también es otro grupo de usuarios, al fin y al cabo. Pero date cuenta, ¿no? O sea, qué potencia que tiene esa comunidad de usuarios, o sea, que es gente que se junta. O sea, perdonadme mi inocencia, ¿no? O si hablo de manera naif, pero es gente que se junta porque quiere compartir conocimiento y quiere compartir algunos desarrollos que están haciendo y dicen, bueno, pues vamos a desarrollar esto, ¿no? Y desarrollan un sistema de clasificación que se va aplicando, ¿no? Entonces, es otra fuente más de conocimiento, otra fuente más para poderte formar. Más cosas. Gorka nos habla de Autodesk University, desde luego, ¿no? Hay buenas sesiones ahí en Autodesk University también para formarse. Sí. O está también como otro gran evento europeo, creo que es europeo, ¿no? El BILT es otro gran evento europeo. El anterior Revit Technology Center, ¿no? Conference, en el cual siempre encuentras una sesión adecuada, ¿no? El trabajo que tú estás desarrollando, ¿no? O al menos son bastante fructíferos este tipo de conferencias. Dicho de otra manera en cuanto a Daniel, si no tienes un compañero cerca, estás muy solo, entre comillas, pues a meterte en un grupo. Puede ser cualquiera, ¿no? Suscribirte y, bueno, incluso entrar en esa dinámica en la que también habíamos comentado, ¿no? Cuando tú estás en un grupo y te han resuelto cosas, te sientes en el deber de devolverlo, ¿no? Y entonces se empieza esa cadena. Incluso de WhatsApp, ¿no? Incluso de WhatsApp. Habitus en varios grupos de WhatsApp. Tenemos por aquí a Ebelio, por ejemplo, de, bueno, pues una mención, ¿no? A Alex Domínguez Panadero, ¿no? Que creó un grupo de Pym España, que ya hay casi 260 personas, entre, bueno, pues Álvaro Sánchez, Avellán, Manuel García Navas. Última entrada ha sido Roberto Molinos. Y, bueno, pues muchas veces salen unas discusiones, pues bueno, que ya no es de pequeños usuarios, ¿no? Sí, de grandes figuras dentro del BIM, ¿no? Y lo que se dice ahí, pues casi tomamos nota todos, ¿no? Hay mucho, mucha gente que participa y mucha gente que miramos, ¿no? Yo he participado al principio, que estoy un poco más fuera ahora, pero, bueno, muchas de las veces te pilla currando, te pilla haciendo otra cosa. Y creo que hay una cosa que también comentaba Juan y algo puede extender Julio, que es como, sobre todo en esto del WhatsApp, ¿no? Que es como un medio tan efímero, ¿no? En realidad que no se puede indexar bien, ¿no? Todos esos contenidos. No se puede hacer un hilo, no se puede reagrupar todo lo que se ha hablado de tal cosa en tal sitio. Y muchas veces simplemente, bueno, pues buscando ese término, ¿no? En la conversación, en el grupo, incluso cuando sale algo interesante, pues llevarte ese apunte, reenviártelo a ti mismo, ¿no? Y decir, ahora no tengo tiempo de mirar esto, pero esto me lo apunto. Ahí. 550, o sea, perdón, hay 255 personas ahora mismo en este grupo. O sea, que todavía cabe... Yud. Sí, al respecto del tema de la indexación, ¿no? Yo creo que el control F, ¿no? Nos ayuda sobremanera, ¿no? Coges un documento, vas al control F, al final, bueno, no sé si es bueno, ¿no? Pero a veces te obliga... O sea, haces una lectura transversal por culpa casi del control F. Es como el glosario de términos que comentaba al final de los libros, ¿no? Te vas ahí al glosario de términos y buscas los topics que más te apetece a ti leer y vas justo a la página concreta para leer de lo que quieres leer. Es bueno, ¿no? Pero quizá, pues, sí que vivimos en una época, ¿no? En la que a veces, eso, echas en falta el relato, ¿no? Echas en falta como la continuidad o a alguien que estructure o que haya trabajado, eso, la narrativa para que todo cobre sentido, ¿no? En tu cabeza y todo encaje. Sí, es verdad que a veces esa estructura pues se encaja mejor y ahí hay una crítica, ¿no? A la formación reglada, ¿no? Que no todo el mundo necesita la misma estructura para aprender determinadas cosas. Hay gente que es muy buena también autoformándose y hay gente que es un auténtico desastre. Pero bueno, sí que se agradece, ¿no? Esa mención al maestro que yo creo que los buenos maestros pues nos han hecho siempre emocionarnos, ¿no? Con lo que estábamos aprendiendo o con lo que teníamos que aprender. Ese es el kit de la cuestión. Y no sé si queréis comentar algo más al respecto. Bueno, aquí me ha sorprendido algunos comentarios de Belio pero me ha sorprendido lo que coincidíamos que Belio nos está comentando aquí en el chat. Dice, menudo peligro esto del WhatsApp. Pero reconocía que es un lujo tener a gente tan buena al alcance, ¿no? Y yo que no estoy en ese grupo pero sí que valoro... O sea, no estoy porque me liaría. Me liaría y entonces ya no trabajaría. Entonces reconozco el peligro pero también reconozco la potencia de la accesibilidad a gente de solvencia contrastada gente solvente o el acceso tan directo y tan sencillo que tienes a alguien que tiene una opinión muy formada y que a su vez es creador de opinión, ¿no? Que antes era ir a una conferencia preguntarle al final de la conferencia si eso... No sé. O directamente ir a un curso suyo pero ahora que lo tienes en el teléfono móvil y que le puedes preguntar o que puedes contrastar no sé. A mí me parece increíble la idea del grupo de WhatsApp como manera o como modo de compartir información, ¿no? Otra cosa es cómo discriminamos lo válido de lo no del todo adecuado o el ruido de lo que es el sonido que yo necesito, ¿no? La melodía que yo necesito. Sí, no sé. Juan, adelante. ¿Estás muteado? ¿Puede ser? Sí, creo que estás muteado. En el icono de arriba. De arriba del micrófono. ¿No estáis escuchando? ¿No estáis escuchando? ¿No estáis escuchando? Sí. Vale, es que se me dio la conexión antes y... Eh... Respecto al par... ¿No? Ya se me ha ido. Sí, sí. Hay que aprender con un par, ¿no, Juan? Espera que... Sí, nos hemos vuelto a quedar sin tu sonido, Juan. Arriba debes tener un icono. Ahora sí. No, creo que no. No sé si te escucha, yo creo. Sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Te oímos. Te escuchamos. Perdona, se me ha ido la conexión hace un ratito. Vamos a ver respecto al par. Antes yo lo comentaba porque sí que entendía la figura del par como alguien cercano con el que tú construías una relación y eso lleva un tiempo, una continuidad y un feedback, una retroalimentación por ambas partes, un mensaje que va y que viene, no es solo unidireccional. O sea, yo entendía eso como el par. Luego sí que el tema de los chats y demás a mí me parece súper útil, pero a veces yo lo utilizo más como una herramienta, ¿no? Que tiene una utilidad, por decirlo de alguna manera, para resolver un problema. Sin embargo, esa idea de esa persona con la que te construyes, ya te digo, esa persona puede ser alguien de la empresa, alguien que está afuera, un compañero de la facultad, alguien interesado en el tema, eso es construir valor en el sentido de que eso casi se convierte como en una relación casi como profesional, ¿no? Que tiene como una trayectoria, digamos, como más larga. Sin más, era como apuntar las posibles diferencias que veo entre los dos formatos. Hombre, yo recuerdo hace unos años, Juan, como nos picábamos tú y yo con Rino. Roberto creo que no lo disfrutó tanto, porque él entonces nos daba clase y no creo que lo disfrutara tanto como lo disfrutábamos tú y yo. Pero sí, sí, es fundamental. Otra cosa es que, con lo que dices de herramienta del chat, el chat sí que permite, o este tipo de medio más inmediato, LinkedIn si queréis, podemos hablar también de los blogs, Daniel nos mencionaba que pensamos acerca de los blogs, que hago extensivo a cualquiera, a cualquiera que nos está viendo y quiera escribir en el chat. Pero el chat sí que permite precisamente lo de estar al día. No vas a aprender, ¿no? No vas a aprender con un chat. Tú, mediante un chat, no vas a aprender a hacer algo. No te acostarás siendo mejor en algo. Pero sí que te puede dar alguna pista acerca de qué deberías estar aprendiendo ahora. O por dónde se están moviendo las cosas. Y eso sí que puede ser útil. Bueno, un poco hay que tener un par y hacer un esfuerzo para aprender. Si no, es imposible. No hay atajos. Claro, o sea, con WhatsApp no se aprende. Muchas veces, bueno, es opinión demasiado particular y os animo a todos los que estáis a que la contrastéis si queréis o que digáis lo que os parece a vosotros. Pero muchas veces se habla de micropíldoras, el microapendizaje y tal. Pues yo creo que aprender todavía es cosa de clavar codos y demás. Otra cosa es, ahora mismo estoy atascado con esta cuestión. Yo no sé cómo se hace esto con esta herramienta en concreta. Me meto en Google, hay un vídeo de dos minutos que lo resuelve. Estupendo, me ha salido bien. Pero de ahí a decir que estoy aprendiendo, no sé, creo que me ha sido útil para poder resolver un problema. Pero no sé si eso es un proceso de aprender. O no sé si se puede aprender a base de vídeos de dos minutos. No sé qué os parece. Pues un poco lo que hablábamos de antes, ¿no? Cómo te construyas tú tu camino, ¿no? O sea, puede que te organices muy bien mediante vídeos de dos minutos, muy bien secuenciados. Vas a... puede ser, pero requiere un planteamiento y requiere una... No es que según te vayan cayendo, ¿no? Tienes que plantearte de dónde, cuánto, cómo... O sea, requiere ese esfuerzo, lo volvíamos a decir antes, aunque sea tan fácil como meterte en YouTube. Pero requiere una... Bueno, pues es como decíamos antes, ¿no? Una jerarquía, un orden... En cuanto a formación reglada y estructurada, hablábamos de la importancia de los cursos de verano, ¿no? Los summer camps, los seminarios, ¿no? Los masters, todo este tipo de eventos que suceden en la universidad que tiene valor por sí misma. O sea, muchas personas que comentan, ¿no? Que deberíamos cerrar las cosas que no producen nada. Como por ejemplo las universidades, no quiero mencionar, ¿no? A nadie que haya dicho eso, pero... No, es que ahora, en este estado de pandemia, pues a lo mejor habría que plantearse encerrar cosas que no... La universidad tiene valor por sí misma, ¿no? Hablábamos de los MOOC, ¿no? Que ahora están tan sumamente en boga, ¿no? ¿Qué es eso? Los MOOC son cursos online abiertos, masivos, que están en plataformas tipo EDX, ¿no? Que tienes allí, pues, mogollón de cursos con un contenido súper bien estructurado y gratuitos, ¿no? Puedes optar por un precio a un diploma, pero si, bueno, si no te importa el tema de los diplomas, lo que quieres es enterarte de algo de una manera estructurada, puedes acceder a los índices de los contenidos que se dan en el MOOC, M-O-O-C y directamente hacerlo, y es una manera bastante, yo... que está bastante bien. Luego están los SPOC, que son pequeños, cerrados, dentro de la universidad, que tienes que pagar dentro... O sea, si estás pagando, por ejemplo, un máster y demás, pues a lo mejor tienes acceso a este tipo de contenido, pero que también son online, ¿no? Es lo que comparten con los MOOC. Este tipo de cosas yo creo que también son súper útiles en los tiempos que corren para acceder a formación estructurada, al menos, o a relatos ya estructurados previamente por gente que ha tenido que hacer tesis doctorales, ¿no? Y que ha pensado muchísimo sobre los temas que allí se tratan, que yo creo que es también el valor, ¿no? Pues hablábamos de... Antes se hablaba de Google Scholar, ¿no? De Dialnet, de este tipo de plataformas, ¿no? De Academia. Intercambio, que bueno, está la gente que está dentro de la Academia, pues las conocerán más. Y podemos hablar también de GitHub, ¿no? GitLab y Bitbucket, que ahora son una fuente, bueno, bastante... Pero bastante extensa para buscar con los tiempos ahí. Sí, Julio, perdona. Antes de entrar en eso que es más específico de programación, por aquí Juan Manuel nos preguntaba si conocíamos experiencias de cursos del MIT y también hablaban de Coursera. No sé si sabéis algo de esto y os sabéis, si queréis compartir alguna. Adelante, Julio. He hecho algunos del MIT X. Hay muchos de la Universidad de Stanford, de muchísimas universidades, y de aquí de España también, de la Carlos III, de muchos sitios. Y son, la verdad, que bastante... Están bastante bien estructurados, tienes un entorno bastante agradable. Realmente, yo siento que aprendes. Realmente también te tiene que gustar el tema, lo que digo. No hay aprendizaje sin emoción, sin motivación. Pero obviamente, si lo coges con ganas y te gusta y te apasiona el tema, pues por supuesto que aprendes. A ver, también es verdad que lo que yo hice es algo súper específico, que tiene que ver con código. A lo mejor con el código, pues explicar y estar con el ordenador. No sé si un máster sobre cocina tailandesa es el sitio adecuado o el canal adecuado. Pero para este tema, yo creo que sí. Evelio está coincidiendo contigo. Nos comenta que no todas las disciplinas se adaptan al formato. Y creo que está coincidiendo mucho. También me gustaría comentar con Juan, Evelio nos apunta a otra idea. Y es el porcentaje de abandono de los MOOC es una muestra de la dificultad del sistema. Juan, comentábamos el hecho de que hay gente que sostiene que pagar, le ayuda a mantenerse en el curso. Que algo gratis, si no siente que lo está pagando y que le está costando un dinero, es más fácil dejarlo. Y puede que no. Pero hay gente que opta por eso. Por cursos de pago, simplemente por mantenerse ahí. No sé, también, Juan, te hago la pregunta más concreta, perdona, que esto era muy genérico. Pero también la idea de coger y decir, no, yo he estado investigando distintas cosas, pero ahora he llegado a un momento en el que quiero que me lo cuenten estructurado. Bueno, pues a ver, por partes. En primer lugar, lo importante es partir de la curiosidad de uno mismo. Y esa curiosidad es independiente de si pagas 5, 10 o pagas 15. Si eso te vale a ti como persona o le vale a esa persona, pues me parece que, bueno, que adelante con ello. Pero yo creo que por ahí no deberían ir los tiros. Yo creo que no es necesario pagar. Y si a ti realmente te interesa, lo importante es el esfuerzo y el sacrificio, como tú decías al principio, que eso es lo único que cuenta para progresar y para esta idea de recalibrar un poquito todos los días y poner esta, pues bueno, recalibrar nuestra educación, ¿no? El cómo nos formamos. Y sobre todo, pues también lo que hay que hacer es desaprender un poquito, ¿no? Desaprender de lo que nos han enseñado previamente, quitarnos de esos prejuicios, de esa manera de mirar, de observar, de categorizar, de lo que sea. Y ir transformándonos, que esto es muy importante, ¿no? No solo es aprender, sino que hay que desaprender y decir adiós a muchas mochilas. O por lo menos yo lo veo así, que conforme vas ganando años, pues es cada vez más importante deshacerte, deshacerte de cosas para poder abrazar otras nuevas. La mirada limpia, ¿no, Juan? Tener una mirada limpia hacia un... El hecho de desaprender yo creo que nos lleva también a eso, ¿no? Y lo bonito que es también enfrentarte a un problema que lo solventabas de una manera hace tiempo y ahora con nuevas herramientas puedes solventarlo de otra manera, ¿no? Lo reformulas, lo vuelves a plantear, cambias el método de solventarlo. Creo que sí que es importante el saber de construir y construir el conocimiento, pero es muy difícil. Si es difícil formarse, yo creo que eso quizás es más difícil, quitarse los vicios. Yo me acuerdo en el canal de conducir, cuando te dicen, no toques tanto, yo llegaba con unos vicios adquiridos. ¿Adquiridos dónde? Si tú no podías conducir, Julio, que es que te está buscando la ruina. Simulador que tiene en casa de Play. Claro, adquiridos simuladores. El volante, el G29 de la PlayStation. Mira, José María nos comenta algo que también es acerca de esto y para cerrar este tema de posibles fuentes, José María nos dice, bueno, yo siempre investigo un poco por YouTube o por Google, a ver, para poder adquirir criterio acerca de si un curso está bien o no está bien, ¿no? Buscar opiniones previas acerca de un curso o de un producto determinado. Yo, la mía particular, la manera que yo sigo particularmente es, antes de pagar por algo, hago uno gratis. Uno gratis o me miro un tutorial en la web de Autodesk o de Trimble o de quien sea que ha hecho el programa Grasshopper, por ejemplo, en los videotutoriales. ¿Por qué? Porque si tengo la suficiente disciplina para ver eso, entonces sigo, porque realmente tiene interés. Si no, era solo un pasatiempos y era una manera de procrastinar para no hacer otra cosa que me daba pereza. Y me ponía a mí mismo la excusa psicológica de que a mí me gustaría mucho aprender de algo. No, en realidad lo que estaba haciendo era procrastinando. Cerrando este tema, si me dejáis, quería recuperar otra cuestión que es, vale, voy aprendiendo, pero ¿cómo lo pongo en práctica? Y si soy el pionero en mi entorno laboral o en mi empresa o en el estudio donde estoy o lo que sea, soy el pionero que está aprendiendo esto, ¿cómo lo pongo en práctica? Con un proyecto en el que soy yo el único. Javi aquí seguro que nos quiere compartir un poco lo que nos decía también de, oye, pues toca confiar, ¿no? Toca atreverse y contar con un equipo. Claro, o sea, bueno, eso también habla un poco de lo que decía Julio, ¿no? De cómo confrontar un marrón, ¿no? Digamos que poniendo en práctica lo que sabes con un buen marrón, pues es la mejor manera de poner en juego lo que sabes, ¿no? Pero bueno, también hay que saber orientar un poco, educar esa emoción, ¿no? Porque te puede sobrepasar, tienes que saber dónde no meterte, ¿no? Por ahí diría yo. Está ahora muy de moda, ¿no? El término tinkerer, ¿no? Y hacer tinkering, que es como chafardear, ¿no? Coger algo, una pieza de código, probarla, a ver si funciona. A mí siempre me ha encantado eso, me ha apasionado. Coger piezas de hacerlo funcionar y luego ya dejarlo ahí, ¿sabes? Se queda en un repositorio que vete tú a saber si luego después lo vas a volver a ver. Pero es una manera como de demostrarte a ti mismo, o sea, el tema de chat. O sea, tinkerer creo que es como chatarrero, ¿no? O algo así. Es como hacer pequeñas cositas, ¿sabes? Funcionales. Y bueno, a mí también me ha servido bastante para... Cacharrear. Sí, cacharrear. Me gustaría saber qué piensa la gente que nos está viendo acerca de lo siguiente. ¿Qué hay que hacer? Aprender primero y después tener la ocasión de aplicarlo o ganarse la ocasión de aplicarlo y una vez se tiene, ahora ya nos toca aprender. En un entorno profesional, me estoy refiriendo ya a cuando... O sea, buscarse el marrón y primero conseguir el marrón y después aprender o ir aprendiendo y si me sale el marrón, pues bueno, lo podré hacer con lo que he aprendido o quizás no. Esto también liga con esa cuestión de, ¿qué hago? ¿Me hago un máster y luego busco un trabajo acorde con el máster o me voy a esa empresa que me va a contar exactamente lo que voy a hacer en el máster, ¿no? Y entrar allí directamente a aprender desde abajo. Yo pienso que es mejor esa. Es más real, ¿no? Muchas veces. Depende también... Claro. Tampoco meternos mucho en tema, pero depende un poco del programa de formación que tenga. Pero muchos programas de formación realmente se nutren de profesionales que, como en la escuela, ¿no? El verdadero maestro es un tío que te está contando por la tarde lo que ha hecho por la mañana en el estudio. Eso. Pero sin saber las posibilidades, ¿cómo vas a poder delimitar el marrón? O sea, me refiero, está bien el tema de la exploración, ¿no? O sea, tú saber hasta dónde puedes llegar y cuando ya más o menos tienes una idea, ¿no? De hasta dónde puedes llegar, buscar el marrón, ¿no? Pero obviamente buscar el marrón antes de tener idea de cómo... O sea, eso te puede llevar al fracaso más absoluto, ¿no? De hasta dónde puedes llegar con esa herramienta. O sea, yo lo veo bien, por supuesto, siempre es bueno tener a alguien que pague la fiesta antes. Perdona que te corte, Javi. Siempre es bueno tener a alguien que pague la fiesta antes y que te pague el chafardear, ¿no? Pero no siempre vas a ser capaz, ¿no? De delimitar el alcance del servicio o del producto que quieres hacer, ¿no? Nada mejor que tener un equipo para asesorante, desde luego. Hombre, también, sí, que también igual en vez de un marrón eso se puede convertir en una oportunidad. Cuando hay una oportunidad, pues puede ser un nicho de potencial cliente en un futuro o en un campo que se abre. O sea, que todos esos chafardeos o todas esas propuestas iniciales sí que pueden tener una clara dirección a una búsqueda en el futuro. Igual, más que un barrón, pues al final sí que, si están bien direccionadas, pues pueden traer potencial trabajo o un potencial cliente. Y sobre lo que decías anteriormente, Uriol, sobre la búsqueda, la anterior, perdona, aquí la pregunta se me ha pasado, sobre las propuestas, sobre empezar algo nuevo, lo que sí que hay que tener, lo que sí que hay que estar preparado es a que te tienes que dar de hostias con mucha gente, tanto fuera como igual dentro en muchas ocasiones y sobre todo, pues tenerlo en cuenta, porque si quieres cambiar una dinámica, pues a veces no siempre por las buenas o por el buen camino como que entra fácil. Entonces tienes que estar dispuesto a, bueno, a dar la batalla. Sí, recuperando el asunto de la gestión, es decir, no tanto desde un punto de vista técnico, sino desde un punto de vista de gestión, a nosotros nos llegan habitualmente retos, ¿no? Tu jefe te dice es un reto y tu colaborador te dice es un marrón, ¿no? Y la cosa es la misma, ¿no? Pero cada uno se refiere a lo mismo de una manera distinta. Pero nos llegan problemas que no han sido resueltos. Lo que sí que es cierto es que existen unas metodologías que se pueden adaptar a ese contexto en concreto para resolver ese problema. Pero el problema en sí no ha sido resuelto. Si pienso en un proyecto, pues el proyecto no estaba antes. Lo vas a ir haciendo tú y tienes tus condiciones de contorno. Y tienes los agentes que pueden colaborar más o menos en llegar a una solución final. Cuando ejecutas una obra, pasa lo mismo, la obra no está. Entonces, esa obra no ha sido resuelta, la tienes que ir resolviendo tú. A donde quiero ir a parar es a que este es nuestro día a día. Esto no nos puede asustar, porque si nos asusta, o sea, si nos asusta, pues quizás no has elegido bien el entorno. Este es nuestro día a día. Ahora bien, dado que este es el mismo día a día para cada uno de nosotros, la cosa es cómo lo afrontamos. Recuerdo, Roberto nos pone a veces el ejemplo del náufrago o de la persona que se está ahogando en la playa y el socorrista que salta por ella. Y el agua es la misma para los dos, el mar es el mismo, lo único que es distinto es la actitud. Uno tiene la actitud de sacar al otro y probablemente sea más consciente de su preparación. Y su preparación le da más tranquilidad o más serenidad para tomárselo con calma y repetir un proceso de salvamiento. Pero no está resuelto. La persona se está ahogando y él se tiene que tirar al agua. No es un problema que esté resuelto. Perdonadme, me estoy extendiendo mucho. Lo que quería decir es que toda nuestra formación no es para resolver justo lo que tenemos delante, porque no tenemos un ejercicio de examen delante que tiene ya una solución y que alguien nos va a puntuar, sino que tenemos una situación abierta. Eso existe, está abierto y lo que tenemos que conseguir es tener la preparación suficiente para primero mantener la calma sabiendo que ya lo hemos resuelto, hemos resuelto situaciones parecidas y después tener las herramientas, las metodologías, los recursos para poderle dar solución. Y cuando comentábamos aquí en el chat de los cobardes o los valientes, pues yo creo que es una temeridad si tu equipo, si tú acometes ese marrón y tu equipo nunca se ha visto en una situación similar. Tu equipo, no tú solo, sino tu equipo además, porque no hay recursos. Ahora bien, si es una situación que no os habéis enfrentado, pero os habéis enfrentado ya con éxito a situaciones similares o peores, pues adelante, eso se llama trabajo, no es un problema, es trabajo. No sé cómo lo veis. Yo he sacado un tema de la valentía o temeridad, que ya nos vamos. También hay que salir por otro lado, es decir, la mejor forma de resolver un buen marrón es no entrar en él. Sabes decirlo. Sí, no sé, todos hemos visto compañeros nuestros enfrentándose a problemas que no eran los suyos naturales, pero dicen, bueno, ¿qué es esto? ¿Una regla geométrica? Sí, sé geometría. Venga. Salir de la zona de confort, sí, es bastante fructífera también. Salir de la zona de confort. Bueno, estamos ya casi en el tiempo de descuento, queda poquito. Quería aprovechar para que la gente que nos está viendo o los que nos estáis viendo sigáis poniendo cosas. Si queréis que toquemos algún tema en particular o si esperabais que habláramos de otra cosa y no lo hemos hecho, antes de decepcionaros, pues comentadlo y miraremos de, intentaremos tratarlo. O Manuel dice, ¿hay algún trabajo que no tenga marrones? Yo creo que no, porque entonces no sería trabajo, sería un hobby. No te pagaría. Mira, Javi, te pagan menos, ¿no? Nos comenta, Camino, si se puede acceder al grupo de WhatsApp o cómo se puede hacer. No sé si tú conoces cómo, yo no tengo ni idea. Bueno, es... Estos son como los grupos de la Guardia Civil, de los pueblos, ¿sabes? Entonces tienes que... ...cabarte con cuidado de... ...preguntar a las personas adecuadas. ...con una sala de estrellas... ...claro. Pero bueno, podrías... Julio, te estás jugando la condicional, te estás jugando la condicional. Julio, primero que si no, de los vicios conduciendo. Me está pintando el cacharro del pie. Está grabado, ¿no? Javi, Javi, el tema del grupo de WhatsApp, no el Uber. Alex Domínguez Panadero. Lo más fácil es que puedas localizarle por LinkedIn y pedirle estar en la sala de espera. Si tienes a alguien dentro del grupo, igual te cuela. No sé. Pero es directamente así. Tienes un formulario para acceder a la sala de espera. Tienes un buen sitio para ellos, ¿sabes cuántos hay delante tuyo y eso? Muchas gracias, Ebelio. Muy bien. Hay gente escribiendo, vamos a... Coméntanos, Julio, un poquito más acerca de tu flirteo con el crimen y el delito. Mientras la gente va escribiendo. Julio quiere que entre directamente a Estremera. Quiere que vuelva a estar. La crónica negra de la gestión digital. No lo vas a conseguir. No lo vas a conseguir. Muy bien. Bueno, pues, dado que se va acercando la hora y para no aburriros más y dejaros con más ganas para el siguiente, si queréis, lo vamos dejando aquí y ya. Os he dejado también el link del grupo de LinkedIn para que, bueno, accedáis y usnáis y nada, disfrutéis con nosotros de charlas. Sí, sí. Ah, bueno, claro, si tenemos un grupo en LinkedIn con todas estas cosas, fíjate. Sí, sí. El primer que no lo conozco. A ver, Santiago, suelo encontrar otra cara de la moneda. Cada vez que uno se ausenta del ecosistema académico laboral, por las razones que sea, vive una sensación de estarse perdiendo algo. Estar de vacaciones, buscando más info, bajo la mirada fiscal de la familia. Eso es, sí, 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 es. Al final, estar en la pomada es lo mejor, ¿no? Estar ahí donde se cocinan las cosas, yo creo que es lo mejor. O sea, la mejor manera de formarse, la mejor manera de emocionarse. Y sobre todo, yo creo también estar con gente ilusión, o sea, que te apasione, ¿no? Gente apasionada, gente que le guste lo que está haciendo. Yo creo que es fundamental para aprender. Ahí dejo mi, ¿sabes? Mi subtítulo. Sí, digamos que el conocimiento se contagia también, ¿no? La ilusión esa se contagia, ¿no? Y ya sea físicamente o virtualmente, en este caso, yo creo que los unos nos vamos contagiando a los otros. Y, bueno, ese interés y esa ilusión, pues, se va transmitiendo. Sea física o virtualmente. Ya todo es casi ya lo mismo. Sí, sí, sí. Bueno, pues, nada, vamos despidiendo. No sé, si queréis contar, Javi, ¿quieres hacer una frase grandilocuente? Una frase como la vuestra, así que, bueno, suscribo un poco todo lo que habéis dicho. Y, bueno, pues, sobre todo eso que el aprendizaje es mucho de querer, de echarle ganas. Y, como hemos dicho, no pagar cursos caros ni buscar atajos. Esto... Yo terminaría con la frase de Juan, ¿no? No vale bien. Saber pide esfuerzo. Ahora eres tú el que construye la narrativa de tu formación. Eso es fundamental. Sí, sí. Pues, bueno, hay que saber estructurarse, ¿no? Hay que... Yo creo que tenemos que aprender a... Y si eso pasa por el conocimiento de uno mismo y quizá de sus aspectos psicológicos, de su personalidad. Hay gente que le es muchísimo más fácil empezar temas y les cuesta más acabarlos. A lo mejor tiene que trabajar más esa faceta suya, ¿no? Y hay gente que es muy bueno terminando temas, pero no empezándolos. Y a lo mejor tiene que trabajar más esa faceta. Así que, bueno. Sí, sí. Sí, es eso. La motivación de esta sesión era que cada uno de nosotros pues encontraba que la información estaba muy plana. Quien nos ha puesto la frase en lo que detectábamos era Juan, Juan Cañada, que nos dijo ayer eso, ¿no? Chicos, la información es muy plana, no está estructurada. Y somos nosotros los que nos... Somos ahora los encargados de darle una estructura a esta información. Bueno, y antes de despedirme o de despedirnos a todos, hasta la próxima. Aprovechando que está aquí Juan, quería mandar un saludo a alguien que trabajaba con nosotros o que nosotros trabajamos con ella y siempre está aprendiendo. Y es genial, tiene una actitud brutal y un optimismo al aprendizaje increíble que es Mabel, ¿no, Juan? Sí, Mabel, sí, está aquí. Es que no la he visto. Mabel es... No sé si estará o no, pero le vamos a mandar el enlace que seguro que... Sí, claro que sí, le mandamos un saludo desde aquí. Ojalá haya podido estar en la reunión y si no, pues se la verá luego y espero que nos veamos todos pronto. Claro que sí. Claro que sí. Muy bien, pues muchas gracias a todos, chicos. Hasta la próxima. Muchas gracias por la invitación. Hasta la próxima. Gracias a ti, Juan. Hasta luego. Hasta luego.